Bienvenidos al mundo mágico de los pasteles de Oz. Soy Oz y todos los días con azúcar, rodillos, perlitas y por supuesto una gran cantidad de herramientas les enseñamos a decorar ponquecitos, cupcakes, pasteles y tortas para que todo eso que hagan en su casa se convierta en una obra de arte comestible y deseada por todos aquellos que los ven. Hoy vamos a seguir decorando ponquecitos o magdalenas como también son llamados cupcakes a nivel internacional y los vamos a decorar con un motivo alegre, de fiesta y súper fantasioso. Vamos a elaborar sombreros, sí señor, pequeños sombreros así mágicos, típicos de los cuentos de hadas de Alicia en el País de las Maravillas para que cada una de esas mesas que ustedes decoren con esos ponquecitos sean llamativos y por supuesto atractivos. Para todos aquellos que lo quieran se animan, busquen lápiz y papel y tomen nota de todos los ingredientes y materiales que ven ahora en pantalla. Elijan buenos ponquecitos, unos cupcakes de chocolate, de vainilla, de naranja quedan espectaculares. Tenemos maravillosas recetas de pasteles y tortas en nuestra página web. Entren a nuestra página web que la ven en pantalla, allí van a buscar la pestaña de recetas, luego van a buscar pasteles o tortas y tienen unas cantidades de fórmulas espectaculares. Prueben en la casa y me escriben, me dicen qué tal les fue, cuál les gustó más a su familia, a sus clientes. Les aseguro que van a conseguir unas recetas para chuparse los dedos. Por acá yo tengo unos ponquecitos hechos de vainilla clásica con un toque de naranja. Ya lo tengo previamente horneado, obviamente ya listo para decorar. Y estiré, miren por acá que voy a descubrirles, un poquitito de pasta de azúcar, que en este caso es fondant, en un tono violáceo tirando como a pizarra, ¿ok? Algo así bien hermoso que lo pueden mezclar con un poquitito de azul y un poquitito de violeta para dar este gris violáceo. Es un tono muy hermoso. Luego vamos a buscar un cortador de círculo, que puede ser un cortador de galleta, pero eso sí, deben respetar el tamaño de su cupcake o de su ponquecito. Entonces vamos a cortar esa pieza, vamos a cortar esa pieza por acá, muy bien. Vamos a tomarla, presten atención. Vamos a arreglar los bordes, eso es muy importante. Arreglar los bordecitos y lo vamos a pegar. Ustedes lo pueden pegar en casta, de repente con un poquitito de mermelada de fruta, inclusive pueden utilizar crema de mantequilla y hasta arequipe o dulce de leche. Yo en mi caso voy a utilizar un poquitito de glaseado real, un poquitito de glaseado real, ya que solamente quiero que se adhiera bien al pastel o al cupcake para que yo se los pueda enseñar aquí en pantalla. Luego lo suavizamos, lo aplastamos encima del ponquecito de la magdalena y siempre me gusta utilizar mi mano más que mis deditos para no dejar marca. Ya lo tenemos listo. Ahora vamos a elaborar las tres piezas que necesitamos para hacer nuestro sombrero del sombrerero loco. ¿Les anima? Bueno, presten atención. Por acá voy a buscar un poquitito de masa. Tengo una masa violeta para que obviamente haga contraste. Y voy a buscar para hacer la base de mi sombrero. Ustedes pueden hacer ustedes mismos de repente una especie de panqueca, una especie de figura aplastadita. Pero yo conseguí por acá, en esas visitas que hago en diferentes tiendas, miren por acá, un molde de silicona que me pareció genial para hacer la base de ese sombrero. Yo coloco la masa allí, veo si la cantidad es prudente y si es mucha, obviamente quito el exceso. Voy a quitar el exceso porque tiene mucha masa. Muy bien, voy a buscar un poquitito de grasa. ¿Cómo trabajan con el molde de silicona? Miren lo fácil que es. Un poquitito de grasa en el molde, un poquitito de grasa en tu mano y en la masita propiamente dicho. Grasa vegetal hidrogenada, manteca vegetal hidrogenada. Entonces bien, coloco mi masa aquí y presiono con mi mano. Miren acá. Debe rellenar totalmente el molde. Rellenar totalmente el molde. No se puede salir de los bordes, tanto es que yo limpio, miren mi forma de limpiar es de afuera hacia adentro. Limpio, vuelvo a presionar, limpio. Debe quedar lo más prolijo posible. ¿Ok? Y lo tomo y lo saco de acá. Miren qué bella esa pieza. ¿Ok? Ahora yo aplasto un poco el centro. Aplasto un poco el centro porque quiero que allí entre lo que sería la parte superior de mi sombrero. Perfecto. Me encanta. Es una pieza muy interesante. Recuerden que esos moldes de silicona los consiguen en tiendas de repostería, en tiendas de decoración de pasteles. Los van a conseguir de diferentes marcas, inclusive si lo ponen por internet en su buscador favorito, ustedes van a conseguir pero un sinfín de modelos. Un sinfín de modelos. Ahora, ¿cómo se prepara la parte de arriba? Bueno, nosotros debemos siempre primero colocar la masa lisa. Eso se hace jalando masa y colocándola en el medio. Jalando y colocándola en el medio para que quede con una parte totalmente lisa. Ahí hacemos una pelotita. Una pelotita con ambas manos. Miren, lo lisita que nos quedó la bolita. Y ahora voy a ayudarme con un foamy para poder modelar. Voy a hacer que esta pieza quede así, como una gota. ¿Ok? Como una gota. Listo. Ahora quito el foamy y comienzo. Aplasto la parte superior y la parte inferior. Quiero que quede angosto y ancho, pero que ambas superficies queden planas. Por eso es bueno trabajar con superficies antiadherentes. Antiadherentes. Muy importante. ¿Ok? Perfecto. Perfecto. Ahora voy a ir a adelgazar un poco más el borde superior de mi sombrero. Miren cómo lo hago. Adelgazar un poco más el borde superior de mi sombrero. Para que quede lo más exagerado. Lo más fantasioso posible. Recuerden que esta es la parte donde ustedes exploran definitivamente su creatividad. La parte inferior también puedo adelgazar un poco el borde. Y confirmo que me quepa perfecto. Miren acá. Confirmo que me quepa perfecto. Me quede bien. ¿Ok? Muy bien. Ya tengo estas dos partes. Ahora necesito una estequita cortante como esta que tengo acá. Que es una estequita parecida a una cuchilla. Y voy a hacer unos pequeños pliegues de abajo hacia arriba. Unos pequeños pliegues de abajo hacia arriba. ¿Lo vemos? Muy bien. Y también hago, no muchos, pero por lo menos unos tres pliegues de un lado. Y unos dos pliegues del otro. Así tengo una pieza un poco más realista. Muy bien. Busco mi cupcake, mi ponquecito. Voy a colocar un poquitito de pegamento en la parte de abajo de lo que sería mi sombrero. Lo coloco por acá en un ladito. Miren acá. Coloco acá también un poco de pegamento. Agarro mi sombrero, la parte superior, lo presiono. Presiono, presiono para que se pegue bien. Y ahora me falta la decoración. La decoración que es muy importante. Vuelvo a buscar un poquitito de masa en ese tono azul violáceo, que es el que estoy utilizando. No necesitan mucho. Solamente una pequeña pelotita. Necesitamos la ayuda del foamy para poder estirar esta masa. Miren acá. Pienso que tomé mucho. Voy a quitar un poco. Pueden hacerlo con la misma tijera. Y ahora necesitamos ambos extremos puntiagudos. Vengan. Acompáñenme y colaboren. Eso es. Miren acá. Puntiagudito. Muy bien. El otro extremo también lo necesito puntiagudito. Puntiagudito. Muy bien. Ya tenemos nuestra pieza previamente lista. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Presten atención. Le deben quitar primero las marquitas de los dedos para que no se vea nada. Para que quede bien espectacular la pieza. ¿Ok? Muy bien. Aquí lo saco del foamy. Y miren, acompáñenme acá bien de cerquita para que vean lo que vamos a hacer. Vamos a doblar los bordecitos. Haciendo como una espiral. Estas piecitas siempre hacen con que sus piezas se vean mágicas. Se vean como de cuentos de hadas. Que básicamente es lo que los niños quieren disfrutar en las fiestas. Aquí está. Miren lo que hice. Hice una S. Justamente con nuestra piecita. Ahora la vamos a colocar acá en el sombrerito. Colocamos una gotita de pega. Miren acá. Una gotita de pega aquí abajo. Y una gotita de pega aquí arriba. Entonces. Coloco uno de mis espiralitos aquí abajo. Y uno de mis espiralitos aquí arriba. ¿Lo ven? Justamente así. Déjenme acomodarlo con mi esteca para no usar mi dedo. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Así está decoradito. ¿Qué les parece? Muy sencillo, ¿verdad? Pero muy interesante y queda bien decoradito. Ahora lo que nos queda. Miren por acá que yo tengo ya unos terminaditos. Lo que nos queda es ponerle un poquitito de brillantina o polvo perlado brillante. Miren acá. Y los hacemos literalmente mágicos. Para que todos esos chicos y chicas que vienen a los cumpleaños. A nuestras fiestas. Puedan disfrutarlos y puedan divertirse. Sacando fotos y mostrando todo lo que pueden hacer con sus ponquecitos. ¿Cuáles son los pasos que necesitan respetar? Primero utilizar excelentes cupcakes. Excelentes ponquecitos. ¿Ok? Pueden utilizar algunos con una mezcla un poco más compacta. Para que pueda aguantar el peso de la decoración. Pueden trabajar con sabores de vainilla, naranja, chocolate. Quedan perfectos. O fresa, de acuerdo a las elecciones, por supuesto, de nuestros cumpleaños. Y lo más importante, deben hornear el día antes de decorarlo. Dejen todo un día que se refresquen, a que descansen. Y luego al día siguiente es que comienzan la decoración. En el caso de nuestros sombreros, que hicimos inspirados en el sombrerero loco de Alice en el País de las Maravillas, utilizamos un poquitito de pasta de azúcar, que es fondant, en un color azul violáceo parecido a la pizarra. Lo estiramos y lo colocamos en un circulito arriba, como tapita. Luego preparamos los sombreros utilizando un molde de silicona para la base y modeladito para la parte superior, en un color magenta, con un violeta un poco más intenso. Luego hicimos espiralitos para poder decorar y hacer todo ese arabesco que le da ese movimiento, ese toque maravilloso. Y por último, polvo brillante, para que todo se vea mágico, fantasioso y digno de los cumpleaños a los cuales estamos celebrando. Recuerden que nuestras recetas de masas de pastas y de cremas, y también de tortas, lo consiguen en nuestra página web. Entran allí y busquen la pestaña de recetas. Luego comiencen a curiosear, bajar, imprimir y divertirse, preparando todo lo que nosotros tratamos dentro de lo posible, de colocar en nuestra página web. Los números que están en pantalla son nuestros números telefónicos, porque tendremos maravillosos cursos a final de mes, aquí en la ciudad de Bogotá, en Colombia. Vamos a enseñar a preparar decoraciones de pasteles, decoraciones vanguardistas y cómo decorar con la manga pastedera. Llamen ahora mismo a los teléfonos que ven en pantalla y, por supuesto, busquen toda la información que necesitan para participar en nuestros cursos. Y en caso de que no se encuentren en el país, recuerden que pueden escribir a nuestra página web y solicitar toda la información de nuestros cursos y entrenamientos, cómo llevarlos para tu ciudad natal. Así podemos llevar un poco de este arte a tu país y compartir con ustedes. Ah, y un último detalle, por favor, muy importante, no dejen de mandarme las peticiones de lo que quieren ver aquí en nuestro programa, porque estamos complaciéndolos diariamente. ¿Qué quieren aprender? ¿Qué quieren hacer? ¿Qué ideas nuevas quieren ver? Escríbanos a nuestro correo electrónico, porque este es el único rincón del mundo donde hacemos sus sueños realidad por medio del azúcar, por medio del arte y por medio de las recetas en el mundo mágico de los pasteles de Oz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!